Fue un día de muchísima ilusión, de muchísima alegría. Araceli fue la representación de todos sus compañeros, pero el centro era alegría, ilusión, emociones, los trabajadores, la gente que estaba esperando en la calle, también. Fue un día muy grande. No fui consciente en ningún momento de la trascendencia que iba a tener la vacunación a nivel de toda España, a nivel de todos los hogares y de la emoción que yo estaba transmitiendo y esa ilusión que yo estaba transmitiendo a través de esa vacuna a todos los hogares y a toda la población. Sí fui consciente como profesional sanitario de lo que estaba administrando, de lo que iba a administrar y la importancia que tenía para todos los sanitarios esa vacuna de cara a la lucha contra el COVID que habíamos tenido durante un año y que por fin teníamos un arma para combatirlo. Cuando yo más me emocioné fue cuando vi llegar el vial tan chiquitito, escoltado, y cuando lo tuve en mis manos. Esa primera foto donde mostré el vial a toda España, para mí fue el momento más emotivo. Tenía la esperanza en mis manos y ahí comenzaba otra nueva etapa, otra nueva lucha ante el COVID. Hemos seguido vacunando durante todo el año, continuamos vacunando. Creo que España ha sido ejemplar en la vacunación. Quiero dar las gracias a toda la población por su colaboración, por habernos ayudado a alcanzar ese 70% en el mes de septiembre y ese 90% en la actualidad. La sociedad ha sido muy solidaria y también quiero dar las gracias a todos los equipos de vacunación que han estado detrás día a día trabajando, vacunando, sábados, festivos, sin horas y aún continuamos. Gracias por vuestra labor, gracias por vuestra profesionalidad. Yo simplemente fui una representación de todos ellos, pero ellos continúan con agendas, con las citas, con los mensajes y eso no es fácil, es muy complicado. Es muy complicado organizar una campaña de esta índole. Las citas, las agendas, los mensajes, los registros. Vacunar ha sido lo más fácil. Administrar la vacuna de todo este proceso era lo más fácil. Detrás ha habido una cadena de compañeros, administrativos, direcciones, de todo tipo de categorías profesionales implicadas en esta vacunación. Pese a todo y a todas las dificultades que hemos tenido, conseguimos ese reto del 70% que había marcado la ONS y ahora el 92%. Creo que somos un país ejemplar en la vacunación y creo que somos uno de los mejores países que respuesta ha tenido hasta la vacunación. Gracias a todos por vuestra colaboración. Es verdad que desde septiembre ahora hemos capturado o ha habido mucha gente que no se había vacunado y ha comenzado la primovacunación de esos rezagados. Yo soy consciente y he tenido bastantes pacientes que han venido a pedir cita para comenzar la pauta. Hacer un llamamiento al resto que quede, sé que es un porcentaje ya muy pequeño. No ha pasado nada con la vacuna. Estamos vacunando embarazadas, estamos vacunando a niños, las vacunas son seguras y más vale prevenir que curar. Nosotros los sanitarios estamos para curar y cuidarles, pero sobre todo para prevenir. El viernes pasado estuvimos vacunando al personal de Los Olmos, la dosis de recuerdo, a todos los trabajadores, y subí a ver a Araceli. Está bien, contenta, va a cumplir ya 98 años, pero la verdad es que es un modelo de... creo que tuvimos la mejor representación para administrar la primera vacuna. Los síntomas son leves. Si fuesen graves, como hace un año, lo que estaría colasado serían los hospitales. Y en estos momentos, esperemos que no se colasen, podemos seguir atendiendo otras patologías. Yo hago un llamamiento a toda la población y vuelvo a repetir que seamos cautos, que tengamos prudencia, que cumplamos las normas y que a veces no hace falta repetirnos las cosas constantemente. Sabemos cómo se transmite el virus, sabemos qué medidas tenemos que tomar y directamente tendremos que aprender a vivir con él, porque este virus ha venido para quedarse, como el virus de la gripe o el virus irciteal. Es un virus respiratorio y simplemente hay que saber la vía de transmisión y las medidas de prevención de tomar. La vacuna es una medida más de prevención, pero tiene que ir acompañada con el resto. La vacuna es una medida más de prevención, pero tiene que ir acompañada con el resto.